Gente que a través de nuestras redes nos sigue por esta señal de lujo, este programa ameno que día a día cruza fronteras y llega más allá, entrando en el gran gusto de ustedes, pero sobre todo entrando en sus corazones. Directamente desde la bella coqueta Tijuana y acompañado de la mujer monumento, nuestra buena amiga Brenda Leticia, quien mejor para que ella se presente ante todos ustedes que nos observa a través de Ritmo Show Internacional. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, me siento muy contenta, gracias por invitarme a tu espacio, un saludo, un abrazo muy afectuoso a todos tus seguidores. Y pues yo me presento, soy Leticia Ferdemont, mi nombre artístico, mejor conocida como Lady Monumento. ¿De dónde viene ese apodo, ese bautizo, que ha trascendido y ha abierto fronteras, te ha dado a conocer en diferentes lugares, en diferentes países sobre todo, ¿dónde viene, dónde surge, quién te apadrina? Pues, de hecho, me apadriné yo misma con mis frases muy célebres, fue una entrevista de Badabun, estábamos mi expareja y yo, afuera de Plaza del Zapato, cuando nos interceden los chicos de Badabun, entonces, una de las frases más conocidas, ¿cómo se te ocurre engañar este mujerón? ¡Este monumento! O, na, 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 a mí a mis, mis, ja, 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 ja. Y entre otras, o la de, che, pobre, ¿no tienes para los datos? Entre otras, muchas otras, ay, ¿se corta? Sí, sabemos que ando un poquito delicada de la cuestión de la garganta. De la salud. Que han dado ahorita con, pues, con algunos resfriados, ¿no? Porque el clima no ha ayudado, y se lo digo yo que estoy por acá produciendo una película llamada El engaño de tus besos, donde precisamente nuestra compañera amiga célebre actriz participa en esta linda historia. Pero yo quiero, primero, ante todo, preguntarle a nuestra buena amiga Brenda, ¿qué te inspira a conquistar en este difícil arte de la actuación? Es una pregunta muy importante porque me guía a dónde quiero llegar. Yo quiero trascender en la actuación. ¿Te has visualizado cómo te has visto ante un espejo, ante un sueño? ¿Cómo es esa canalización que haces tú para poder trascender y poder tratar de lograr obtener, pues, obviamente, ese dicho pensar que traes en tu mente? Todo empieza desde muy pequeña. Yo era muy, poquito farsante para lograr mis objetivos. Con mis papás, este, llegué a caer en manipulación. Entonces, siempre me gustó desarrollar una historia. Desarrollar una lágrima, un, ay, mamá, cómprame esto, mamá. Pero yo sabía que era por la satisfacción de que yo lo quiero tener. Entonces, yo seguido veía las películas, veía todo lo que es la cinematografía, la actuación, los artistas y ya lo traía más o menos en el inconsciente. O sea, inconscientemente yo actuaba. Yo decía, yo tengo que lograr eso, entonces tengo que sacar unas lágrimas de cocodrilo para que mi mamá me crea y me compre ese juguete. Pero muy en el fondo yo disfrutaba. ¿Manipulando? Mmm, caes en manipulación desde pequeño. Entonces, yo recuerdo muy bien esta frase que me decía uno de mis profesores, Bob Isaacs, Armando Quiñones. Ellos le preguntaban al niño, ¿por qué chupas la paleta? Porque me gusta. Entonces, yo lo asemejo, es lo mismo. ¿Por qué actúas? Porque me gusta, me apasiona. Llevar el borde de las emociones y transmitirle a la gente, conectar esa emoción, ese diálogo con ellos. Vivir del aplauso. Vivir de la conexión que tienes con tu público, de llevarlos a otra historia. Después de un día muy pesado, ¿qué quieren hacer, ver la televisión? ¿Quieren ver una novela? Disfrutar de la mujer monumento. Quieren disfrutar, pero sobre todo conectar con esa historia y sentirse en ella. ¿Te gustaría, obviamente, participar en teatro? Sí. Aprender el teatro. Sí. ¿Y qué te llama más la actuación teatral, de teatro o hacer algo ya más hacia adelante en la que muchas personas tienden a visualizarse, tienden a conquistar ese mercado del mundo El teatro es un desafío, porque yo no soy muy buena con los diálogos. De hecho, batallo un poquito en ese aspecto para memorizar un diálogo. Entonces, cuando tomo clases de actuación, no te concentres en el texto, solo es un pretexto. Tú déjate guiar, porque es el diálogo, es una guía. Tú déjate llevar por la emoción para que comuniques con exactitud eso a tu televidente. ¿Qué podrán decir los escritores que se desvelan tratando de crear un contenido, un escrito, y que una persona al decir, es que no me concentro en lo que estás escribiendo, y te voy a cambiar tu historia? ¿Crees que eso es...? No es correcto. No se vale. No es correcto, porque si estás hablando de una obra como la pieza, que tiene un mensaje muy profundo, y que debes de expresar con exactitud las palabras, descompones, como la poesía. ¿Cómo te vas a aprender un libreto a base de estudios? Pues, puedes, en alguna palabra, que no la puedas acondicionar bien, hacer un tipo de cambio, pero que embone, ¿no? Claro. No cambiar el escrito, porque al menos yo, que me dedico humildemente a hacer cine, hay veces que me desvelo escribiendo, y a veces las personas que grabo me quieren cambiar el escrito, y dicen, no, no, por favor, respéntenme, porque básense sobre el que es el escrito, porque es la inspiración de la cual estoy haciendo este concepto. Entonces, eso se hace a través de estudio, a través de preparación, y sé que tú eres una persona, una mujer muy inteligente, lo sé, porque eres una persona de fijación, de ocupación, cuando uno está hablando, siempre estás atenta a lo que uno está expresando. Eso yo lo pude observar desde el momento que tuvimos la primera química de trabajo. Yo dije, y aquí es, porque no se batalla, realmente no se batalla. Gracias. Hemos hecho un buen trabajo, hemos trabajado en equipo, me ha gustado tu manera de cómo has trabajado con nosotros, gracias a la vida, gracias a la gran relación de nuestro buen amigo Shinchuri, entiendo, él fue realmente el que embonó este enlace, el que hizo esta mancuerna de equipo de trabajo, quien nos presentó, y él me dijo, tengo una estupenda amiga, que le gusta la actuación, es viral, es, ella ya anda en las redes, es, mucha gente la sigue. Gracias. Pero, pues vamos conociéndola, ¿no? Pero, una chica influencer, pues, mi respeto es para todas, ¿no? Pero a lo que ella trae en mente, yo considero que va a ser más sólida una carrera, en proyectar lo que realmente siente de corazón, le sale del alma, porque ya me lo expresó, es el poder actuar, el poder culminar y llegar a un éxito, sin buscar la fama, obviamente, conquistar el éxito, en la cuestión actual, como actriz, ¿no es así? Es una carrera difícil, yo estoy consciente que, hay muchos, muchos, obstáculos, para llegar a un papel, de protagonista, antagonista, incluso de secundario, y de hecho yo no considero, los extras, o los, los papeles secundarios como, no, todos participan por igual, todos tienen un, una magia que aportar en la historia, aquí nadie se hace menos, el extra, lo ven como la escenografía humana, y es como, yo empecé, yo empecé siendo extra, en una serie de Selena, apenas, y me alcanzaba a ver, a lo lejos, empecé también como extra, en una película que se llama Misbala, con Barbarella Casting, y también, muy apenas, salía, entonces, uno como extra, no puedes, uy, me quiero ver, no, tienes que respetar, esa línea, entonces, bueno, no me queda más que decir, porque, Sergio Ibarra, tú no ves extras, aquí todos actúan, aquí todos aportan, todos, agarran ese pincel, y dan magia, en la historia, aquí nadie se hace menos, lo que pasa, es que, digo, a mi forma de, de ver esta, pues esta magia de la vida, este concepto, ¿no? ¿Cómo voy a descubrir, que aquella persona, que quiera aportar, algo actoral, si lo pongo de extra, y no lo pongo, ante la cámara, que actúe, que hable, que expese, y que nomás pase, como, pues digo, cada quien, mi respeto, para personas, que hacen trabajo, cinematográfico, pero, yo les digo, cuánto vienen, porque me han dicho, aunque sea de extra, me dicen, ¿sabes qué? Conmigo no es esa palabra, conmigo todos participan, y no te voy a dar, un diálogo pequeñito, primero te voy a hacer, un casting, te voy a hacer una muestra, una prueba, y si vemos, que llenas esos, conceptos, los cuales yo estoy pidiendo, entonces le digo, embonas bien, registras bien, vamos a hacerlo, y si no me gusta, manejar extra, me gusta manejar, más directamente, el diálogo, con el artista, para precisamente, descubrir talentos, descubrir valores, y que la vida, siga trascendiendo, siga llenando, de ilusiones, siga llenando, de peldaños, a subir, porque nosotros, nada más, somos un, una, como te puedo decir, un puente, un peldaño, por subir, y el día de mañana, de aquí, a través de esto, sale el interés, de otras personas, donde dicen, yo no iré a actuar, en las producciones, de Ibarra Promotion, y me gustó, como a todo, no van a decir, ay me gustó, como salió de extra, verdad, me van a decir, si me gustó, como a todo, que buena curva, entonces, si, porque se basan, a veces mucho, también en lo escultural, del porte, de la belleza, de la mujer, y nomás las agarran, así como si fueran monitas, y pásale, y es todo, pero mire, usted es testigo, usted que me ve, a través de su hogar, a través de esta señal, de lujo, de la red de internet, en este programa, ameno, que gracias a usted, estamos en el lugar situado, donde muchos, quisieran estar, eso si me atrevo, a decirlo, estamos en un lugar, en un lugar situado, donde muchos quisieran estar, precisamente, por esta conexión directa, que tenemos, con usted, usted, es testigo, de este porte, de esta belleza, mujer guapa, elegante, inteligente, que va en busca, de sus sueños, va en busca, de todo eso, hasta el daño, por subir, para conquistar, obviamente, el éxito, y yo, de verdad, le digo, se lo digo, aquí delante, a todos ustedes, delante, de nuestro camarógrafo, estrella, Chinchurris, el comediante, que usted, ya lo tiene bien, también, bien visto, ahí en nuestros proyectos, yo le digo, que eso, es, porque, hay quienes, en la vida, tratan, de ser estrellas, y pasan, toda una larga vida, tratando, de ser una estrella, y que esa estrella, brille, esa estrella, brille, y tú eres una estrella, que ahorita, estás aquí, estás conmigo, y todo lo que están, ahorita rodeando, y atento, a lo que estamos aquí, platicando, porque no es una entrevista, ven tu brillo, ven esa luz bonita, que tienes, que aportas, eres una estrella, eres una estrella, brillante, sobresaliente, una estrella de luz, una estrella divina, gracias, que bonito, quedé, sin palabras, luchen, luchen, porque, cuantas veces, me he caído, pero yo sigo con, el cambio de actitud, se sacude las rodillas, y miren, que si no, que si no, se cae, yo tengo un negocio, y gracias a ese negocio, estamos saliendo adelante, mi familia y yo, se llama Lady Chacharas TJ, gracias a ese negocio, hemos estado impulsándonos, económicamente, y hace una semana, precisamente, antes de cruzar nuestros caminos, fui a surtir mercancía, entonces, yo me fui con, parecía Santo Claus, con tanta mercancía, que fui a surtir, caí, duro, me habla, oiga, le ayudo, y en lo que volteé, no vi, mi agujeta estaba desabrochada, y caí, sobre la mercancía, la Brenda de, o más bien, Leticia Ferdemont, Lady Chacharas, de hace un año, se hubiera quedado sentada a llorar, se hubiera quedado a lamentarse, ay, me duele, pero la Brenda de hoy, se levanta, seca el sudor, y continúa, y se sacude, y se sacude la herida, que como dolió, optimismo, como le haces para ser tan positiva, estoy en mi conciencia, que no fue un buen día, sin embargo, que voy a hacer, para cambiar ese buen día, ese mal día, a un buen día, pues aplicación, ocupación, fijación, sanación, y luz eterna, creo yo, ¿no? Correcto, ¿sí? Sanación, porque ahí va la herida, ocupación, ocupación, en todos tus yaceres, fijación, en todo lo que quieres, obviamente, alcanzar, y créeme que, como decía el ya afinado, Raúl Velasco, con esta mujer, aún no hay más, amigos, pues esto es una pequeña, no quiero gustar mucho de, de ella, mire cómo se está, de mi voz de cantante, ajá, se está proyectando su, su voz, ¿no? Pero, yo los invito, que a través de este, de este canal, amigo, este canal de Ibarra Promotion, de este programa, llamado, Ritmo Show Internacional, que sigan, la carrera, que sigan, el trascender, de esta sencilla, humilde, y gran estrella, de nuestra amiga, Brenda Leticia, quiero aprovechar, también este espacio, este momento, para enviar un saludo, muy cariñoso, a toda la gente, que nos divisa, a toda la gente, que nos saluda, que nos comenta, del área de Colombia, a toda la gente, de Venezuela, de Cuba, a toda esa gente, de la ciudad de México, de Estados Unidos, hemos ido, recorriendo, veredas, el lema de Ibarra Promotion, es, con Ibarra Promotion, seguimos avanzando, y vamos por más, y créame, que no descansamos, porque estamos, en esa bonita lucha, en esa entrega, de cariño, de trabajo, con mucho amor, haciendo todo, todo, para usted, usted, que nos apoya, con su like, que nos apoya, con su comentario, y aquellos, que no se han suscrito, a nuestro canal, lo invitamos, a que lo hagan, y así mismo, que puedan compartir, el contenido, que ofrecemos, para todos ustedes, este es un, recorrido, por la vida, este es un pasaje, más con nuestra, cámara viajera, con este, magnífico lente, esta hermosa tarde, esta hermosa mujer, en este bonito, cuadro de la vida, que Dios nos da, les digo, que aún, tenemos mucho más, para todos ustedes, y nos despedimos, de todos ustedes, algo que quieres agregar, algo que quieras agregar, que se quede, plasmado, ahí, para la posteridad, un agradecimiento, porque, nosotros somos alguien, vamos impulsando, peldaño, tras peldaño, gracias a ti, gracias a la gente, que nos mira, que nos comparte, así sea, por dos segundos, pero ya nos dieron, su atención, y la atención, es una energía, y todos somos energía, y es tan valiosa, que tenemos que cuidarla, y valorarla, y agradecerla, gente bonita, gente bella, gente hermosa, gente fea, todo tipo de gente, mil gracias, estamos con todos ustedes, estamos directamente, desde la bella, coqueta Tijuana, a la ciudad de Tijuana, donde inicia la patria, ya en, en las últimas, escenas de la película, el engaño de tus besos, estamos aquí, con nuestra, bella amiga, el monumento mujer, así le conoce, todo Tijuana, así toda la gente, en redes, también ya la conoce, estamos aquí, transmitiendo para todos ustedes, un fuerte abrazo, un cariño sincero, y sobre todo, una enorme bendición, para cada uno de ustedes, eso fue la producción, de Ibarra Promotion, de su productor, Sergio Ibarra, seguiremos avanzando, y vamos por más, bendiciones para todos, los dos,